Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Justo, transmitiendo a través de su canal Ultletics, el canal de los atletas guatusqueños. Esta vez muy feliz, pues tengo aquí conmigo a un buen amigo y apasionado del tenis. Él además nos ha representado súper bien en los torneos estatales, logrando triunfos en la categoría C, mayores de 35, y este año también ya logró ganar la categoría B, mayores de 35. Él es Bertrand Raguet, de origen francés, pero ya avecindado aquí en Guatusco desde hace muchos años. ¿Pues él va a hablarnos acerca de lo que es su pasión, el tenis? Y como primera pregunta, por supuesto, para nuestros amigos, ¿qué es el tenis? El tenis es un deporte que se juega con una raqueta, con pelotas especiales ahí, con su alfombrita, y en una cancha, puede ser de cemento, de arcilla, de pasto, y hay una red al centro y la pelota pasa de una cancha a la otra cancha, al otro lado, más o menos. Se puede jugar uno contra uno o dos contra dos. Excelente. Entonces, lo que necesitamos es raquetas, una pelota, por supuesto, una cancha, y un amigo con quien jugar, desde luego, o pueden ser tres para hacer dos contra dos. Bueno, ya nos explicaste eso. ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues, gana el que hace que su contrincante no pueda golpear la pelota, que caiga dos veces en la cancha del otro. Esa es una gran ventaja. Ahora, lo que nosotros vemos comúnmente en la televisión es jugar uno contra uno, pero, como bien nos dijiste, también se puede dos contra dos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues, para empezar, cuando es dos contra dos, la cancha tiene límites un poquito más grande, ahí para tener más espacio, y, pues, después es cuestión de quién saca, cuándo, dónde se pone el otro, pero, más o menos, no hay mucha diferencia, más que hay dos personas en cada cancha en lugar de una. Tal vez un poco menos de desgaste físico. Ándale, sí, se corre menos seguro. Ok. Y, bueno, ¿cuáles son los golpes principales, los básicos, los gestos técnicos que se utilizan? Pues, cuando la pelota te llega a tu lado derecho, si eres diestro, se llama un derechazo. Entonces, el golpe más o menos es así. Cuando te viene a tu izquierda, pues, es un revés, entonces, es un poquito más técnico, un poquito más difícil. El revés es así. Puede ser a una mano, o mucho lo usan a dos manos, así. Esos son los golpes principales. Hay la volea, cuando vas a la red, se puede golpear la pelota sin que caiga en tu cancha, al contrario del ping-pong, del tenis de mesa. Eso se puede, se llama volea. Es volea de derecho, de revés. Y un smash. Cuando viene muy alto la pelota, es un gesto que se parece al sake, otro golpe. Empieza con un sake. Tú tienes la pelota, la levantas muy alto y la pegas muy duro. Y creo que serían eso, los golpes, ¿verdad? Sí, sí, la devolución, tal vez, ¿no? Devolución de sake. De sake. Ajá. Excelente. Hay muchas, hay muchas. Después, hay más, perfeccionando. Oye, y a ti, cuando eras niño, ¿quiénes fueron los tenistas que te marcaron o que te impulsaron a poder practicar esto? ¿A quiénes las mirabas de pequeño? Pues, hay un jugador francés, el único que ganó un Grand Slam, era en 83, entonces era todo un evento. Además, ganó el torneo más grande de Francia, entonces todos estaban viendo especialmente la final. Y es ahí donde yo descubrí el tenis, realmente, todos emocionados viendo esta final, un francés, Yannick Noa, contra Villander. Y pues nos gustó mucho, ahí queríamos probar, entonces por eso me metí en el tenis y admiraba mucho a este jugador, era muy simpático, tenía todo un universo con él. Después casi no ganó nada, nunca más, fue mucha decepción, pero era igual muy simpático y me gustaba verlo hasta en vivo. Y lo sigue siendo, es un artista y siempre lo fue, entonces Yannick Noa, súper personaje. Hoy en día, de los tenistas que están dominando el universo de este deporte, ¿a quién las miras o a quién les ves más posibilidades? Pues Nadal siempre me impresiona muchísimo, cada vez que lo veo gana, aunque está un set o dos atrás y se ve así con problemas, siempre saca golpes realmente, no sé de dónde, pero muy originantes y siempre termina ganando. No me gusta realmente su personalidad, pero es realmente un jugador impresionante. Pues es que es algo que debe de tener todo deportista y toda persona en la vida, combatividad, siempre creer en tus posibilidades hasta el final y Nadal es un vivo ejemplo de ello. Bueno pues, ¿por qué recomendarías a nuestros espectadores el que practiquen el tenis, ya por último? Porque es súper divertido, te vas a divertir muchísimo, es realmente un deporte muy simpático, pues además te hace hacer ejercicio, eso está muy bien. Haces esfuerzo con tus piernas mucho, con tus brazos, con tu espalda, hay estrategia y pues hay pocos deportes donde estás solo realmente. Muchos deportes son en equipo, cuentas con los otros, ahí estás solo, entonces es muy interesante, hay las emociones que genera, la concentración que necesita. Es muy, muy rico, es un momento muy rico de vivir y pues sí, es súper divertido. Y bueno pues, simple y sencillamente por el hecho de que sea divertido, bien vale la pena poder intentarlo. Bueno pues, algún saludo que quieras mandar a nuestros seguidores en Athletics ya para despedirnos. Pues gracias por seguirnos y que viva el tenis, ojalá haya más gente cada vez jugando tenis. Pues escuché que tal vez se van a construir canchas en Huatusco, pues espero mucho para que más jóvenes puedan practicar y descubrir este deporte muy simpático. Sí, están todos invitados a probarlo. Soy su anfitrión Oscar Justo, me despido, no sin antes decirle, practiquen en tenis, practiquen el deporte que quieran, pero hagan deporte. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!